sean bienvenidos una vez más a su canal faranduleros hoy mi gente ustedes saben que el día de hoy explota rompe el silencio lo que es crazy design al hablar sobre el tema de jen su loquera ya que kiko el crazy había dicho su punto de vista le hicimos una entrevista a albert daimon que fue parte de ese proyecto compositor lo revela también aquí crazy design en esta entrevista que crazy design abre su corazón y da su versión también habla de bubaskin ya que bubaskin últimamente anda para arriba y para abajo con albert daimon dándole difamación a crazy design mi gente crazy design lo revela todo así que quédense ahí pendiente que ya comenzamos bueno mi gente síganlo en instagram como faranduleros voy suscríbete a este canal activa la campanita para que estés pendiente a este más noticia ahora sí comenzar presten atención mi gente a todo esto lo que dice crazy design sobre el tema de jen su loquera y el problema que había entre los porcientos vamos allá mira cuando se se hace el acuerdo con grabar con kiko que hace mucho tiempo me había dicho que quería hacer una canción que se llamaba de que los crees y yo le dije no sé a mí no me gusta y me lo canto y digo yo no eso no me gusta porque yo tengo un oído biónico y digo yo sí o no yo no no eso no me gusta vamos a grabar una baila más bacana pero déjame déjame pensar déjame calcular yo conozco un talento de ella república dominicana que se llama albert daimon que es muy duro el chamaquito que compone mucho hace muchos reglos musicales y él también canta yo le tiro a albert sabe que llega un momento de los artistas no hablando de no delante mente porque muchos artistas que aunque tengan su renombre ignoran lo que ya llamaron una gente ven componen un tema yo no yo tengo mi mente abierta porque por ejemplo a ryan que le componen tema a romano componente ayer barbie nunca escrito un tema me está entendiendo y mira lo exitoso que son eso no quiere eso eso es ignorancia de nosotros mismos yo le tiro a un acuerdo con él mira te voy a dar tantos por ciento desde el streaming y toma pagar tanto por la composición nos sentamos yo le digo a él loco yo quiero grabar un tema con kiko pero yo quiero sacar las frases que él tiene yo le quiero hacer en melodía pasa un botón que digo mire tiene pegado de eso lo que era modelo de ahí andamos trucho la pampa hasta aquí dice no vamos a hacerlo fácil y en mi casa en la sala de mi casa comenzamos entre los dos y yo dice eso estaba caro o sea fue algo que surgió entre nosotros cuando vamos al estudio ese día yo había tenido un problema de algo de una fiesta de un por ciento de una cosa y yo le digo loco yo no la mente mía nota para escribir vaina grabamos que escriben un verso ahí brega me escribió mi verso me entiendo de que escribió la estrofa de que estás enfocado con esta pega se le acabó el aceite su lámpara que con el equipo hizo su verso el equipo surgió muy bacano o sea y yo le pagué su dinero lo que contamos y le dije mira como se haga el tema la cosa vamos a grabar vamos a escribir un coca va a ser contrato el por ciento que te toca a ti al verdad no cuando explota el tema de la manera que explotó que ya incluso ahora no tiene 13 millones y pico de millones de euros tú sabes muy bien que como digo el ser humano es el dominicano en sí egoísta ya está viendo el número ya ya hay una compañía detrás de equipo también que se llama rimas ya comienza a hablar intereses y le pregunta que lo que con eso no es que yo hice tal cosa es decir que yo acuerde que que crees iba a pagar el vídeo porque yo pague el vídeo yo pague el productor yo le pagué al verdad no por la composición que si usted pone a ver por lógica me tiene que tocar el máster si a mí por completo sea la música así si tú paga vídeo para productor para compositor de quien el más claro mismo pero como ya comenzaron a entrar a dinero por youtube con la valla que está que está pegado la valla uno con comenzaron ya la atención de intereses por ella yo había acordado algo pero también cuando el papel o solamente ese es el problema ya ahí es el problema que también hubo hablado de bubaskin que te hizo una declaración que te puso como tal ese otro que abrió otro otra página de después de ahí que hasta ladrón te dijo que tú tienes que también quiero aclarar eso porque me gusta hablar la cosa bien clara quiero quiero aprovecharte el medio para aclarar todo pues bien cuando ese fue el problema que el contrato el de split el split la división se se hizo después que ya el tema ya tenía por ejemplo 5 millones de views error mío por bacanería error por kiko por bacanería error por el diamond por bacanería pero ahora se ha desatado difamación vamos a decirlo así difamado y decir cosas que no son porque yo le pregunto a albert dalman porque tú tendrías que tener un 10 por ciento del máster si tú no tienes derecho de un máster porque el máster lo pagué yo yo te pagué tu composición te di tu dinero pero lógico papi como no hay contrato lo que él diga es válido lo que yo diga también me está entendiendo entonces está bien vamos borrar y contra nueva ya yo ya yo resolví eso gracias a dios o sea ya yo le di su cada quien que con sus 40 yo mi 40 un día fulano un día leo ya yo resolví eso porque si es para buscar un problema más allá yo mejor prefiero resolver problemas claro claro punto de vista la bien así porque la cosa está corriendo bien gracias a dios no no y que no te digo yo yo me he convertido a través de los otros personas de la vida hemos convertido una persona más inteligente hay que hay que ver que hacer ese pendejo y soltar la soga para uno tú me entiendes para no añadir cosas más negativas parte de lo que te pasamos en la vida yo no me entiendo entonces que incluso lo hice con el cartón me tiene tema mío y en fútbol el bolín voy a pagar el vídeo papá gato te va tanto por ciento y hace que todo usted tanto por ciento está de acuerdo sigo que además el contrato fue firme ahí firme ahí claro ya no me vuelve a pasar no no ya tiene experiencia ya no va a pasar y además yo creo que se esté bien porque como está surgiendo todo ahora mismo positivo para ti tiene esas cosas negativas alrededor de parte de peso lo que sea y seguir con el positivo es chéle brother porque eso es lo que pasa después me pongo a mirar estos chamaquitos quieren perder más por nada porque por dos o tres mil dólares dime tú eso es nada pero está bien hiciste tu escándalo me difamaste hiciste lo que hiciste pero yo sabe que está hablando la verdad de todo lo que pasó y cómo pasó con asuntos de bubaskin todo el mundo sabe que bubaskin fue un producto es un producto que yo confié desde un principio de mucho antes de grabar con secreto de tener el nombre que él tiene yo lo conocí en san pedro de macuris él vivía detrás de un cementerio yo fui a lobo aquí grabamos un par de canciones para las cosas y yo yo él sabe que yo tenía la intriga manito múdate para la capital manito va a hablar con secreto manito va a hablar con fulano tu eres duro se la dictó el tiempo y se la doy llega a la capital grabamos ahora que te vas grabamos real love grabamos tembeleque cuando grabamos tembeleque fue el boom de él como producto de ya a nivel de dembow porque cuando grabamos ahora que te vas a que eso también fue cuando cuando todavía la canción ahora que te vas y real love él tenía pasión por la música y en un momento que tú dejar de tener pasión y te llega a nivel de negocio y eso yo lo entiendo cuando llega a nivel de negocio él me dice a mi marín porque lo que con el tembeleque que digo yo no no es un saco yo estoy con falsos saco yo estaba con falsos yo gracias a dios ya yo salí de esa compañía que también le agradezco de una manera u otra poder confiar en mí yo ya tengo mis listos estoy libre de esa compañía y cuando cuando llega la oferta a la canción el tembeleque le están ofreciendo 15 mil dólares a fans y que es mi compañía o sea todos los negocios tienen que hacer por vía de él le están ofreciendo 15 mil dólares a fans y por esa canción yo tengo división de un 40 60 son 40 un 60 para fans y del bruto y yo un 40 por ciento le pagan el dinero el contrato que que se le hace a buraquín es de que se me está dando a mí seis mil dólares de un 15 por ciento de un 15 dólares un 40 mismo me toca seis mil dólares cuando yo le digo aquí lo que hay buraquín me dice a mí no manito por tranquilo es dame mil dólares bailar firmó le le dimos como mil y pico de dólares y me acuerdo como mil cuatrocientos dólares y paso cuando la canción está cogió 12 millones de views 16 millones de views y me dice a médica que no cambie me pagaron 20 mil dólares y hoy comenzar también que no también me dieron 20 25 mil dólares porque yo y que mano por manito pero porque tú querés porque tú crees que yo quería salir de fans y record porque no me convenía realmente usted pone a ver si yo he estado solo como ahora mismo yo tengo mi canal youtube ya yo sé lo que hay lo que yo estaba ciego de todo que que me cuesta a mí de si me da un disque 20 mil dólares y no bastante a ti por ejemplo cuatro mil dólares y yo te paga la producción porque le pague su tema cuánto el tema 15 mil 20 mil y además que los buraquín mío como te digo porque yo éramos un un gran manito yo me había metido en la casa de buraquín haciendo música haciendo música haciendo música pero bueno mi gente déjenme sus comentarios que opinan ustedes todo esto que dijo aquí crazy design tiene o no tiene razón crazy design en todo lo que dijo a lo primero estaba medio bruto no quería dar por ciento porque es obvio él dice aquí que él pagó el máster pagó el vídeo él lo pagó todo y le pagó a albert daimon por la composición ya quería salir de él pero ya de que supuestamente dice crazy aquí vieron el enganche del tema va de 13 millones en youtube pues se le abrió los ojos a todo el mundo ahí tiro pico de nuevo la compañía de equipo que quiere distribuir los rimas y albert daimon que quería su por ciento de la canción pues me sorprendió que crazy design dijo aquí que ya él salió de eso le dio sus por ciento a cada quien para no buscarse un problema así que lo hizo bien crazy design después de haber pagado todo y veo máster todo también dar por cientos es de admirar y vemos que crazy design gente ha madurado bastante porque le aseguro tiempos atrás había tener que pelear ahí mi gente llévense de mí así que hasta aquí será el vídeo de hoy recordándole suscribirte a este canal de youtube activa la campanita mantente pendiente para este y más noticia dale a like comparte nuestro contenido esto es faranduleros voy vamos allá i